¿No quieres comprar un celular en las Malvinas porque piensas que todos los celulares son fake o probado? No todas las tiendas son como tú piensas. Venga, acompáñame a comprar un celular. ¿Pero eres o no eres? ¡Pu! Ah, 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 a las Malvinas, ese paraíso comercial de celulares desde robados hasta originales, ese conglomerado de negocios donde pulula artículos de segunda mano, ese recinto mercantil donde si vas con pinta de choro, los jaladores te hacen la camita, ese emporio comercial que se ha convertido en el negocio favorito de los policías, ese emplazamiento en el que una de sus galerías tuvo un triste desenlace pipipi. ¡No! Es por eso y muchos casos más que es preciso dedicarle su respectivo video, así que mis cibernautas predilectos, los invito a ponerse cómodos porque esto es, el iceberg de las Malvinas. Pero antes de continuar, les comento mis internautas que este video llega gracias a 1xbet, la mejor casa de apuesta donde encontrarás variedad de juegos y deportes en el que podrás cerrochar tu rico solanos apostando a tu equipo favorito. Así que no esperes más, ingresa al link que te estaré dejando en la descripción de este video, y una vez allí regístrate con tus datos, llenando todos los campos que se te solicitan y verificando tu cuenta a través de tu teléfono y tu correo electrónico. Pero lo mejor de todo es que si ingresas mi código promocional 1xander, automáticamente recibirás un bono de bienvenida de ni más ni menos que del 130% en tu primer depósito, pero ojo, solo siempre y cuando seas mayor de edad, y no un tilín. Así que ¿qué esperas mi internauta predilecto? Regístrate de una vez a 1xbet, tu mejor opción en apuestas. Nivel 1 ¿Por qué se llama Las Malvinas? Las Malvinas, tuvo su origen en el año 2001, aunque según las fuentes, ya existía desde tiempos remotos. Supuestamente el nombre que se le dio al centro comercial en mención, se debe por el apoyo que Perukistán le brindó a la humilde nación de Argentina durante la guerra de las Malvinas en el año 1982, pues gracias a este histórico suceso, esta zona se le apodó con el nombre de Las Malvinas, como un acto de reconocimiento simbólico, además de que en este paraje se encuentra la avenida Argentina. Antes del 2004 era un mercado. Y complementando el caso anterior, la historia de Las Malvinas, guarda un hecho realmente histórico, digno de escribir los libros de la avenida Argentina, pues antes de convertirse en un centro comercial, el sitio era recinto donde abundaba el comercio informal, en el cual existía gran afluencia de artículos ferreteros, entre otros productos choreados y de segunda mano, prácticamente un lugar tugurizado, así como un mercadito de tu barrio. Era un paraje demasiado informal, donde abundaba el peligro el cual era el pan de cada día. Pero a partir del 2003, la zona fue desalojada, convirtiéndose ahora en una hermosa avenida, la cual se llamó la Alameda Las Malvinas, aunque esta Alameda siempre ha existido, pero ha sido recuperada. Y aquellos comerciantes informales, como naraban en plata como cancha, decidieron convertirse en formales, comprando los locales de las edificaciones y consolidando el centro comercial Las Malvinas. Tiene su propia Mesa Redonda. Mesa Redonda es un centro comercial limeño muy famoso, ubicado en el distrito de Cercado de Lima, que fue acreedor de una de las eventualidades más tristes del Perú en el año 2001, en época navideña. Hoy en día el comercio que ofrecía ha variado, y es una de las galerías más concurridas a diario, a pesar de sus antecedentes. Pero sabían que existe otro Mesa Redonda dentro de Limaquistán, pues este justamente se encuentra en Las Malvinas, en la Avenida Argentina, cuyo nombre es precisamente, Centro Comercial Mesa Redonda Las Malvinas, con la diferencia de que se enfoca a la venta de equipos de segunda mano, y nuevos, y todo lo relacionado a los teléfonos y servicio técnico, y no, no hay cohetes como en el otro Mesa Redonda, y por llevar el mismo nombre, hay buahuitas que confunden a estos centros comerciales entre sí. Zona Comercial Ferretera Más Grande Del Perú Así es amigos, Las Malvinas cuenta con una zona, considerada como la más grande de todo Perusalén, esta es, o fue en alguna época, ni más ni menos que la Galería Nicolini, y en ella literalmente podías encontrar cualquier artículo ferretero, era el paraíso absoluto de la ferretería. Sin embargo su historia marcará un antes y un después, con un lamentable hecho que veremos más adelante. Proliferación de chamos Desde la llegada masiva de venezolanos al Perú, todos los negocios se han visto en la necesidad de contratarlos como personal, para aunque sea solidarizarnos con ellos ofreciéndoles un sueldo, pero donde si hubo gran cantidad de chamitos, fue justamente en Las Malvinas, que por allá en el año 2020 y 2021, moraban allí trabajando, es más hasta unos cuantos de ellos ya son propietarios de algunos puestos, y tienen sus negocios en el lugar, se desconoce como, pero han logrado sobresalir y ser empresarios. Nivel 2 Contrataron a la suave seguridad. Los inicios de Las Malvinas fueron básicamente difíciles, ya que no existía la seguridad, y fácilmente podrías ser víctima de los famosos choros, por lo cual jugarle a la suerte era tu única opción, cuando acudías al lugar en esos tiempos, pero con el pasar de los años, y con la formalización de los comerciantes, Las Malvinas pudo contratar personal de seguridad al fin, logrando disipar en gran porcentaje la delincuencia. Pero aquí destacó un detalle en particular, ya que, la seguridad, eran aparentemente policías, y no cualquier tipo de policía, sino la mismísima SWAT, que es un rango superior, a un simple oficial de la PNP. Hasta unos cuantos pensaron que Las Malvinas, tenía plata suficiente para contratar policías de la SWAT, pero no, solamente eran simples agentes de seguridad, con uniforme muy similar al de la SWAT. Acudir con bolsas grandes es vender equipos. Algunos usuarios testifican que cuando ciertos moradores pasan por Las Malvinas, vestido con pinza de malandro y piraña, los jaladores te preguntan si vas a vender algo, o muchas veces te dicen, compro compro, caleta no más, básicamente te están llamando Shoro o Fumón XD. Cierto, cierto. Esto pasa con mucha constancia. De igual forma ocurre, cuando vas con bolsas grandes a Las Malvinas, los vendedores también te cuestionan si vienes a vender equipos. Venden celulares reparados como nuevos. Como muchos sabrán, Las Malvinas se ha caracterizado principalmente por la venta de gran variedad de artículos ferreteros, pero a su vez tiene en su repertorio la venta de celulares y todo lo relacionado. Hasta es considerado como el punto principal de venta de fonos en todo Perusalén, prácticamente es el paraíso de los teléfonos inteligentes. Sin embargo no todo es color rosa para Las Malvinas, en cuanto a la venta de celulares se refiere, ya que en primera instancia, la mayoría de ellos son de dudosa procedencia, además existen teléfonos que son reparados y liberados y son vendidos como nuevos, es decir los comerciantes compran teléfonos rotos y malogrados a un precio cómodo, y luego, lo reparan lo liberan y lo venden como si fueran de fábrica. Piensa que chaco, piensa. Pero eso no es todo, ya que gran parte de estos teléfonos, son robados. Así es el negocio de los celulares en Las Malvinas, prácticamente se la saben todas, es por eso que muchos recomiendan no comprar en cualquier puesto, ya que los vendedores te pueden meter la rata. Comercialización de cosas robadas. Así como es conocido por su vasta diversidad de productos de ferretería y celulares, Las Malvinas también tiene su fama porque, es el centro favorito donde los choros, acuden a vender los teléfonos que se roban por ahí. Pero esto no es lo único que abunda, ya que también yacen otro tipo de productos, muy comunes de sustraer por los choros, como las típicas tapas de alcantarillado, y focos de los faros públicos. El fono robado más buscado del Perú. El siguiente caso es un hecho realmente inaudito, pues como ya es de saberse, Las Malvinas es conocido por su amplia gama de productos robados, donde yacen millares y millares de teléfonos celulares a la venta, en gran parte, hurtados. Y cuando un choro, o un chamo dedicado a sustraer cosas ajenas, quiere vender el artículo que ha saqueado, lo hace acudiendo justamente a Las Malvinas, es aquí donde decenas de señores, reciben productos robados, por lo general celulares. Hubo un caso en especial que dio la vuelta a nivel nacional, y que tiene relación con una de las figuras más influyentes de Perusalén hoy en día, nuestra presi, Dina Paukar. A la presidenta Dina Paukar. ¿Cómo? Es un momento para... Dina Boluarte. Valente. Pues en enero del año 2024, su hijo fue víctima del robo de sus pertenencias, entre las cuales estaba su celular, y presuntamente su móvil, fue llevado a Las Malvinas para ser vendido por los choros. Lo más irrisorio aquí, fue que el robo se hizo cuando el hijo de Dina Boluarte, estaba resguardado con efectivos policiales dentro de una camioneta, sin embargo, de forma inaudita, los tombos jamás se dieron cuenta, y fueron asediados por una banda de choros. Sí, esta historia es real. Desde entonces se convirtió en el teléfono más buscado en Las Malvinas, y de todo el Perú, y a raíz del suceso, cientos de personas, periodistas y medios de información nacional, empezaron a buscarlo con el único fin, de hallar posiblemente información confidencial y comprometedora sobre Dina, y sacar un buen billete vendiéndola. Nivel 3 Roban en colectivos El tema de la inseguridad en los medios de transporte dentro de las principales avenidas de Lima, siempre ha existido, por lo que en ocasiones anteriores, la avenida argentina, en especial la zona de Las Malvinas, casi siempre se ha visto invadida por colectivos, que jalan gente para únicamente cuadrarlos, es decir para despojarles de sus pertenencias. Es por eso que se le conoce como un lugar no tan agradable para realizar compras, así que no es recomendable tomar un colectivo en Las Malvinas, si no quieres formar parte de los antecedentes. ¿Venden fierros? La venta de este tipo de instrumentos de defensa y ataque, no se encuentra en cualquier lado, y por ende para acudir a ellos, debes conocer los puntos específicos, y uno de estos es precisamente Las Malvinas, pues en el lugar, puedes hallar la venta de estas herramientas. Aunque muchas personas testifican que son solamente de juguetes, ya que Las Malvinas no tiene la licencia para hacer este negocio y solo son fierros no letales, pero no amigos, en realidad si son armas de verdad, bueno esto según lo que declaran ciertos visitantes de Las Malvinas. Apoyo a la delincuencia indirectamente. Sabían que si compran un artículo en Las Malvinas, de segunda mano, están apoyando indirectamente a la delincuencia, pues ahora lo saben, ya que teóricamente, gran porcentaje de productos que yacen en el centro comercial, son robados. Uno no se da cuenta, pero si vemos el núcleo del caso y nos ponemos a pensar detenidamente estamos haciendo apología a este delito y patrocinando la comercialización de productos, no originales, y en su lugar si lo estamos haciendo con los bambas, y los que fueron productos de robo. Es el negocio de la policía. Se dice que Las Malvinas es el negocio perfecto de los policías, pero ¿por qué razón? Pues según las lenguas, los tombos van vestidos de ternas a incautar teléfonos de los vendedores de fonos choreados, y se los quedan. Los pobres y humildes vendedores se ven forzados a dar sus fonos, y sumergidos bajo las órdenes de los efectivos policiales, no les queda de otra que acatar. Así de fríos son los tombos, no tienen compasión. Pero no solo se las agarran con los comerciantes, sino también con los clientes y compradores. Así que si has adquirido un fono en Las Malvinas, y los tombos te detienen, F no más, porque si te detectan que el IMEI está cambiado o liberado, te vas a cana, caso contrario, paga tu coima no más. RIV Galería Nicolini Lastimosamente Las Malvinas fue escenario de uno de los acontecimientos más penosos de la historia de Perucito. Sucede que en el año 2017, una de sus galerías, la mencionada Galería Nicolini, fue opacada por un siniestro de dantescas proporciones, el cual ocasionó que todos los locales, quedaran hechos trizas literalmente. Así es amigos, y durante la eventualidad, surgió el video de la llamada de un joven a su tía, la cual dio la vuelta en todo el país, por lo trágica que resultó ser. Lastimosamente no podré mostrarles el video, porque Youtube se ofende, pero aquel joven que hizo la llamada, pasó a vida mejor. Nivel 4 Galería Nicolini quedó inhabitable tras y tendió. Tras el siniestro de código 5, que dejó un par de buahuitas en el cielo, la Galería Nicolini, quedó totalmente inhabitable, y hay la creencia de que dentro de la misma, los fumones y terrocaleros incurren a pernoctar y pasar su noche, hasta ciertos chamitos viven allí, y del mismo modo, en esta zona de las Malvinas, que quedó totalmente desolada y abandonada, aparentemente penan. ¡HORROR! Pero eso no es todo, ya que cuando un morador asiduo pasa por el lugar, siente un aura muy pesado y extraño. Aunque presuntamente en el año 2019, se inició con el proceso de demolición. Señores que venden UCB con caldo de pollo al aire libre. Entre los años 2000 y 2007, hubo un señor que paraba a las afueras de su local, ofreciendo la venta de UCBs, pero no vacíos, sino con caldo de pollo. Ese hombre es loco ¿no? Bueno como comprenderán el caldo de pollo, es ni más ni menos que el famoso cepecito. Y no hace falta explicar su significado, además de que todos lo saben, al menos eso creo, pero continuando con el caso, se narra que estos señores, ofrecían el material al aire libre. Negocio de material SNUFF. No me explayaré mucho en el caso, para evitar que el video sea dado de baja, al tratarse de un tema que ofende las tetitas de Youtube. Pero, al igual del tema que hemos abordado en el caso anterior, la venta de este tipo de material en centros comerciales como las Malvinas, no es exigua, ya que, en ciertos puestos, existen vendedores que ofrecen este contenido a la venta, el cual es, el SNUFF, y para colmo muy explícitos, es más amigos, estos puestos ni siquiera se ubican en un sótano en especial, y ni siquiera están escondidos, sino en pleno pasillo central. No obstante a día de hoy se ha reducido notoriamente la venta de estos materiales, y aunque en su mayoría se daba con gran constancia en la década del 2000, en la actualidad aún existen ciertos señores que lo ofrecen. Chamo enfriado de forma insana. Esto ocurrió un 6 de septiembre del 2024, pocas semanas antes de subido este video. Sucede que en el centro comercial Mesa Redonda de las Malvinas, se desató un trágico evento, ya que tres malhechores, aparentemente también venezolanos, demostraron el verdadero talento llanero, y enfriaron a un chamo mientras estaba dentro de una casa de apuestas acompañado de sus amigos. Los sicarios perpetraron el hecho lanzando tiros a mansalva, y llenando el cuerpo de full plomo al pobre y humilde venezolano, borrándolo completamente del mapa, probablemente por ajuste de cuentas. Este caso fue captado por las cámaras de seguridad, cuyo video es bastante explícito y no apto para chibolitos. El mismo circuló por todas las redes, sin embargo a los pocos minutos fue borrado, y ahora solo se encuentra en Telegram. No hacer caso a los jaladores En establecimientos comerciales como las Malvinas, yacen un cúmulo de jaladores, que para atraer más clientes llaman a las personas que transcurren por allí, a sus puestos por si necesitan un producto. Sin embargo, unos cuantos te obligan y jalan de la mano, con el único fin de meterte la rata. Básicamente los jaladores en las Malvinas no son de confiar, gran parte de estos te hacen la camita, persuadiéndote a comprar un equipo y te amarran a su puesto, para únicamente estafarte con su compinche. Al final el equipo que adquiriste, resulta toda una traza, por lo que terminas estofado, y cuando quieres reclamar ya no puedes, ya que los jaladores se cierran con tu plata, así que perdiste no más. Y bien queridos internaucas y jaladores de icebergs peruvianos, así hemos llegado al final del video de esta ocasión, y como siempre, si tienen algún dato extra que quisieran compartir al respecto, lo pueden llevar a cabo en la caja de comentarios. Y por favor no olviden darle like al video, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, yo soy su amigo Mr. Sander, y nos vemos, en un próximo video. ¡Gracias!